Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando, el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias existen, X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Anchor es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet, como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno, pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, sin más, comenzamos con esta cápsula. Ah, otra cosa. Recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de Acerca de, en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro. Porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. Las preguntas de las cápsulas que estoy haciendo se le deben por el momento al señor Juan Diego Lara. Y quiero agradecerle y también recomendar su canal que se llama Dios es amor, donde van a encontrar mucho del material que yo tengo, pero también van a encontrar material que él ha puesto. La tarea es difundir la palabra de Dios. Los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Por lo demás, bueno, pues vamos a comenzar con la cápsula. Así como existen mujeres lindas y otras no lindas, existen personas muy gratas a Dios y otras que no. Las lecturas que les recomiendo en esto son La belleza interior Descubre la verdadera belleza en ti y en los demás De Margaret Wolfe Hungerford Ese libro aborda la idea de la belleza interior, que vamos allá de la apariencia física y cómo podemos desarrollarla en nosotros mismos y reconocerla en los demás. La santidad como camino de plenitud De Ignacio Larrañaga Este libro explora el concepto de la santidad como un camino de plenitud y realización en la vida espiritual, destacando la importancia de la gracia de Dios y la disposición del corazón para alcanzar la santidad. Vivir en la gracia ¿Cómo profundizar en la experiencia de la gracia de Dios? De Charles R. Swindle Ese libro examina la gracia de Dios como un regalo gratuito y cómo podemos vivir en ella de manera consciente y transformadora en nuestra vida cotidiana. La vida con propósito ¿Para qué estoy aquí en la tierra? De Rick Warren Ese libro ofrece una visión cristiana sobre el propósito y significado de la vida, destacando la importancia de vivir en consonancia con la voluntad de Dios y encontrar significado en nuestra relación con Él. La búsqueda de Dios de A. W. Tozer Ese clásico de la literatura cristiana aborda la importancia de buscar a Dios de manera diligente y profunda y cómo esta búsqueda puede transformar nuestra vida y hacernos más gratos a sus ojos. Estas lecturas se les pueden ayudar a reflexionar sobre la idea de ser grato a Dios y cómo desarrollar una relación más profunda con Él. Cada autor aborda el tema desde su propia perspectiva y enfoque, por lo que es importante que disiernan lo que resuene con ustedes y que se ajuste a sus propias creencias y experiencias espirituales. Y si pueden darse cuenta, no hable más de eso, porque ustedes deben establecer su propio juicio en cuanto a lo que son las mujeres lindas y otras no lindas. ¿Por qué? Porque la belleza exterior se acaba, pero la interior convierte a la mujer fea en una mujer bonita, y la fealdad interior convierte a la bonita en una fea. Igual con los hombres, como tengas el espíritu, así tendrás y te manifestarás juntamente en tu cuerpo. Por eso las mujeres que son juiciosas y que son sabias y que saben dar amor, son más queridas y más solicitadas que las bonitas que no saben hacer eso. Lo mismo los hombres.